¡Hola de nuevo! Muchos de vosotros me habéis pedido que os cuente cuáles son los cuidados que le doy a mi cabello rizado. Así que en el vídeo de hoy os muestro una mascarilla para tener nuestro cabello suave, hidratado, con mucho brillo y además anti-encrespamiento. Suscríbete a mi canal pinchando en este botoncito de aquí abajo y no te olvides de encontrarme en redes sociales. Vamos a necesitar 4 aceites de almendra, oliva, coco y argán. Y es que son ricos en vitaminas y antioxidantes que van a hidratar nuestro cabello en profundidad, aportando suavidad y mucho brillo. Además ayuda a definir mejor los rizos y evitar el encrespamiento. Y por si fuera poco ayuda a prevenir las puntas abiertas y quebradizas. Así que para aprovecharnos de estos beneficios vamos a mezclar 5 cucharadas de aceite de oliva, 2 de almendra, 1 de coco y 2 de argán. El de coco tiene ese aspecto porque está solidificado por el frío. Pues bien, mezclamos muy bien hasta que conseguimos esta consistencia. Antes de utilizarlo podemos calentarlo unos segundos en el microondas. Recomiendo que una vez que tenemos el aceite en la palma de nuestras manos, lo frotemos muy bien y comenzamos a aplicarlo con las yemas de nuestros dedos como si fuese un peine. Primero en las puntas y con lo que sobre vamos llegando a las raíces. Para que la mascarilla sea más efectiva podemos utilizar un gorro de baño o bien liarlo en la cabeza con papel transparente o una toalla caliente. O incluso unos toquecitos con el secador. Bueno, pues ahora simplemente tenemos que esperar media horita a que al respecto la mascarilla. O si eres capaz de aguantar toda la noche la puedes dejar sin problema. Yo recomiendo hacer una terapia de choque realizando esta mascarilla una vez a la semana. Y una vez que ya tenemos nuestro cabello como a nosotras nos gusta, podemos hacerlo una vez al mes o cada 3 semanas. Pues bien, espero que os haya gustado. Si así, dedito arriba y comentario abajo. Os dejo el enlace a un infulante de chocolate y una mascarilla para eliminar el acné. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.